Hola pescaditos, hoy os traigo un nuevo artículo, ya que estoy con el ordenador y así, que habla sobre el medio ambiente, el medio ambiente clave en la aparición de la esclerosis múltiples. Os pongo por aquí el artículo. Es del 21 de marzo del 2016, es del año pasado, y dice, los factores ambientales pueden estar jugando un papel más importante en la aparición de la esclerosis múltiple, de lo que se creía, según investigaciones dirigidas por la Universidad Queen Mary de Londres y Bars Health NHS Trust en Reino Unido. La teoría se basa en nuevos hallazgos que muestran que los negros, las personas negras, y los asiáticos del sur, en el este de Londres, tienen una mayor prevalencia de la esclerosis múltiple en comparación con aquellos grupos en sus países ancestrales, lo que indica una fuerte influencia del medio ambiente sobre la patología que podría ser que lleva las tasas de esclerosis múltiple superiores en Londres. La esclerosis múltiple es una enfermedad neurogenerativa del sistema nervioso y la causa más común crónica no traumática de discapacidad en adultos jóvenes. La causa de la esclerosis múltiple se desconoce, aunque la evidencia sugiere que existen diversos factores que contribuyen tanto genéticos como ambientales. Los estudios plantean que la etnicidad puede ser un factor de riesgo, con tasas de incidencia y prevalencia generalmente más altas en la población blanca que en otros grupos étnicos. Los factores ambientales parecen incluir infecciones virales y deficiencia de la vitamina D. El director de este trabajo, el Dr. Klaus Schmierer, afirma que la esclerosis múltiple es una enfermedad en la que la ascendencia genética y los factores ambientales juegan un papel sin embargo. Un papel, sin embargo, se desconoce hasta qué punto estos dos aspectos están impulsando el riesgo de desarrollar esclerosis múltiple. Hemos encontrado que personas de origen asiático y africano en Londres son mucho más propensas a tener esclerosis múltiple que las personas de la misma etnia que viven en países ancestrales. Nuestros resultados preliminares sugieren que los factores ambientales juegan un papel fundamental en el riesgo de desarrollar esclerosis múltiple, mientras el telón de fondo genético individual puede ser de menor importancia. Estudio publicado en Multiple Sclerosis Journal empleó registros electrónicos de consultas de medicina general, GPS por sus siglas en inglés, en cuatro distritos del este de Londres, Tower Hamlet, Newham, Hackney y la ciudad de Londres, en las que se les preguntó por el número de pacientes diagnosticados con esclerosis múltiple, agrupados por origen étnico. Bueno, la culpa a agentes ambientales o comportamientos insanos. Lo que está claro es que si al no saberse el origen de una enfermedad neurodegenerativa como esta, como la esclerosis múltiple, salen muchas cosas y muchas teorías sobre este tema. Lo que sí está claro es que una dieta que no sea sana, unos hábitos, por ejemplo, de vida tampoco, unos hábitos de vida insanos como sería, pues sales mucho de noche, bebes mucho alcohol, fumas mucho, tomas drogas y cosas así, serían lo más lógico porque tú estás maltratando tu propio cuerpo. Lo que está claro es que el tema ambiental también podría ser uno de los orígenes. Entonces, se está diciendo que aquí personas asiáticas que no están acostumbradas al clima de Inglaterra y personas de color las pones dentro de un país en que el clima es muy diferente, es muy duro para según qué personas, entonces el sistema inmunitario tiende a fallar. Es lo que están diciendo por las pruebas que han podido aportar sobre los registros en Inglaterra. Entonces, podría pasar, lo que pasa es que en el caso, claro, yo siempre, o sea, siempre cogeré ejemplos, pero después me los pondré yo a mí, porque yo creo que no tengo descendencia, descendencia no, antepasados míos creo que no eran negros. Pero bueno, España también es un conjunto de civilizaciones que han podido venir, por ejemplo, de África, como es la árabe, y al final acabando, resultando de que podría ser que pudiera tener ascendencia árabe. No, ascendencia no, sí, ascendencia seria. Lo digo en mi caso, puede ser que sí, que tenga ascendencia árabe y no esté adecuado al clima de España. Y así, digamos que, lo que pasa es que, claro, el clima de España ahora, ahora mismo, después de cómo estamos con tanta color y tal, yo es que, por ejemplo, estaría viviendo en una ciudad fría y estaría encantado de vivir en una ciudad fría. Pero bueno, son teorías que tiene uno, o que puede sacar leyendo cosas. Pero en principio, no tendría por qué... Bueno, el caso es que hay muchas cosas de estas. He encontrado muchas cosas de esas y puedo teorizar un poquito sobre todo esto. Bueno, pescaditos, os hace un poquito más corto este. Nos vemos en un siguiente vídeo. Podéis seguir redes sociales en Twitter, Facebook, Instagram y en el otro canal, en el canal principal, en Sergiemj. Espacio, MJ. Este es junto, MS. Porque esclerosis múltiple en inglés es multiply esclerosis y por eso el nombre de... Bueno, creo que ya lo expliqué, ¿no? Multiply esclerosis, pues Sergiemj. Bueno, chicos, nos vemos en un siguiente vídeo. Chao, pescaditos. Chao, pescaditos. Chao, pescaditos. Chao, pescaditos. Gracias.